hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo una breve reseña una mini descripción de lo que es esta fragancia que pertenece al catálogo de fuller y me refiero a la fragancia que es un perfume mix y lleva por nombre ruby y pertenece también a la colección de las armando pri esta fragancia pues salió en lo que es en la campaña número 7 de este catálogo de fuller aquí es donde fue su lanzamiento en un precio de 90 pesos junto con lo que viene siendo la daimon no sé cómo se pronuncia estas fragancias tienen agentes humectantes que nos menciona que tienen hidrolite además de que son tres en uno brillan humectan y refrescan y pues también les menciono como siempre que esto no es este promocionar la marca no me están pagando es solamente entretenimiento y pues para darles a conocer sobre esta fragancia que pues por si no saben cómo huele si tienen la duda en adquirirla o no pues se vayan aquí dando más o menos la idea y ya ustedes formen sus conclusiones y pues decidan si la adquieren o no estas fragancias están dermatológicamente probadas y tienen 150 mililitros como se puede apreciar pues viene con el mismo diseño como las de este las otras perfume mix también de esta colección es la botellita plástica esta viene el color en un ligero rojo muy claro tipo naranjita y tiene lo que son estos glitters estos destellos en color doradito están súper bonitos realmente le da una vista muy como muy elegante a lo que es la fragancia y aparte el diseño de lo que vendrán siendo unos rubis unos diamantitos en color rojo y es de la que viene así miren que se destapa de esta manera viene en su tapita en color dorada y trae lo que viene siendo su tapita también ahí se anda botando en color así como ligeramente doradito y también tienen aquí unos destellitos como unos brillitos en como tipo glitter encapsulado muy ligeros y pues en cuanto a su aroma hermosuras les vamos a este a decir les voy a decir la estuve utilizando miren para darles bien la reseña esta fragancia no se siente tan alcoholosa en su salida como al principio en el abriendo perfume se sentía así un poquito más alcoholosa y dentro de lo que nos menciona que contiene esta fragancia es orquídea champaña o champagnes y también vainilla en sus notitas de salida huele ligeramente dulcecita tiene ese toque como entre la cereza o frambuesa y con una fusión muy rica de lo que viene siendo la vainilla y también la champaña es dulcecita si se siente esa dulce esa dulzura de hecho lo que vendría siendo yo creo que tiene unas notas tanto como de cereza y frambuesa en combinación con la orquídea que pues en cuanto a lo que es la frutita que se le percibe le da un toque así muy sexy y la orquídea le da un toque así como muy elegante pero ya lo que es el champán es así como que ya más de glamour y la vainilla le da ese tipo toque oriental muy seductora es una fragancia como les menciono ligeramente dulce no es de un dulce intenso y esa vainilla también se torna muy suave no se siente tan fuerte no es una fragancia que destaque en sí solamente su nota vainillada y es de un ligero atalcado en su secado tanto como desde que se percibe en lo dulcecito se va sintiendo como se va tornando ya para quedarse en un atalcado en la piel es una fragancia que tampoco me evolucionó mucho realmente como que sus notas de salida o de principio de cuando pues la atomice hasta el momento de su secado viene siendo el mismo pero pues si se siente la intensidad del dulzor hasta en un suave atalcado ya más como más ligero pero en la misma nota o sea realmente el mismo el mismo aromita así como de cerecita con orquídea la champaña la vainilla y déjenme les menciono que esta fragancia siento que es como una combinación que ya les había mencionado entre hello kitty red y lo que vendría siendo la de armando pri que es la de champaña así como que tiene una combinación pero a la vez hermosuras no quiero decir que sea sudú pero en algún momento tuve dasle de parís hilton creo que así se pronuncia y de tendencia fraiche obviamente y me da como que cierta similitud algo algo tiene no es sudú pero si tiene ese tipo de aroma si ustedes la conocen ambas déjenmelo saber ahí en los comentarios si estoy en lo correcto o no porque ya hace bastante tiempo que percibí esa fragancia y no la volví a comprar porque pues era de esos tubitos larguitos de tendencia fraiche y realmente como que me recuerda a esa fragancia que es entre dulcecita muy versátil eso sí esta fragancia yo la siento súper versátil para utilizarla en cualquier ocasión de hecho para un evento súper elegante así de gran categoría como que para no sé una boda un evento social de gran magnitud hasta como para salir a pasear un parque inclusive pues hasta para andar en tu casa realmente porque no es una fragancia así súper intensa voluptuosa que vaya a abrumar que sea intrusiva es digamos de cierta manera pues se puede tornar tanto como casual como que se puede llegar a sentir una fragancia muy formal porque tiene esas notitas entre lo dulcecito y lo fresco de las frutas como tiene esa nota sexy y glamurosa de la champaña la orquídea la vainilla entonces es una fragancia realmente para deslumbrar es una fragancia que también me sorprendió porque aunque nos menciona que tiene una duración de seis horas en mí me duró como ocho o nueve horas realmente y lo que son los glitters pues no quedas así como que súper brillante apenas si se llegan a tornar por ahí no sé si llegue a apreciar por ahí unos ligeros brillitos pero es una fragancia realmente exquisita yo creo que está para chicas a partir de los 15 años en adelante además de que pues tiene pues lo que vienen siendo esos agentes humectantes que está baja de graduación de alcohol que yo creo que esta fragancia si la pudiéramos utilizar con medida en lo que vendría siendo el cabello a comparación de que en ocasiones les menciono que hay fragancias que no las podemos utilizar por el alcohol y que de repente pues si nos pueden perjudicar esta fragancia por ese tipo de de combinación de agentes humectantes yo creo que si se pudiera utilizar no sé en una ocasión especial para que dejara esos destellitos de brillitos en el peinado pero sin abusar de él también sin tener mucha exposición a lo que es al sol para que no se nos vaya a quemar porque al final de cuentas pues si tienen aunque sea poquita graduación de alcohol pero si la tienen y pues la persigua temporal hermosuras siento que esas notitas dulcecitas muy ricas para el verano pero también esas notas atalcadas esa nota de lo que es la champaña la vainilla la hace muy invernal de hecho esta fragancia se me hace como que muy rica para utilizar en navidad quizás para esperar el año nuevo o sea como que para esas fechas de fiestas en la familia de convivios y todo eso siento que es una buena opción muy rica yo creo que va a ser una fragancia que te van a elogiar bastante en cuanto a la estela la proyección pues digamos que va por ahí en promedio una hora hora y media quizás dos horas así súper perceptible ya después es como que más a ras de piel pero aún así no deja de ser exquisita y pues por su precio de 90 pesos que nos menciona que su precio regular es de 190 que se me hace una exageración yo creo ya nada más hay por ponerle el precio pero definitivamente siento que 90 está súper bien quizás después llegue a aparecer hasta en 60 70 pesos como en ocasiones lo hacen la mayoría de los catálogos pero si quizás 100 pesos todavía está pasable más de 100 pesos yo no la adquiriría hermosuras a pesar de que pues tiene un rico aroma y a pesar de que dura un buen de rato y todo pero pues siento que le faltó estar evolucionando no sé si sea solamente a mí si tú la tienes y en ti si sentiste así como que un cambio durante el día déjamelo saber porque yo definitivamente tanto desde que me la apliqué hasta en su secado sentí el mismo aroma y pues esto sería todo espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba su comentario y si son nuevos por aquí pues que se suscriban activen la campanita de notificaciones y de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye